Hola, ¿todos mis queridos seguidores? Bien, video kanal de Heart of the Magazine. ¿Satricol y ha libre en Céhan de declararón su amor de la mente de las cameras? Todos los detalles estén en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. La historia de amor de Satricol y ha libre en Céhan con su romance entre los famosos actores. Satricol y ha libre en Céhan comenzó con una coincidencia. Cuando sus caminos se cruzaron por cremeres para una serie de proyectos. Inmediatamente se notó la armonía y tracción entre ellos. La sinceridad de las posibilidades estén con juntos se extendió y la vida prevada con el tiempo y se hizo y ventable que se acercaron. La pareja de actores declaró su amor con la expresión juntos frente a las cámaras. Las miradas sinceras, sonrisas sinceras y el respeto mutuo en las escenas románticas tocaron los corazones de la audiencia. Se les vio quedarse detrás del plato y en sus momentos privados seguidos de cerca por la prensa y los fans. Las plataformas de redes sociales se han convertido en un área donde Satricol y ha libre en Céhan reflejan el entusiasmo de los fans que quieren celebrar su amor. La pareja deleita sus amantes a él, compartir con frecuencia sus momentos románticos y la vida continuada. Cada publicación está respaldada por miles de me gusta y comentarios. Satricol y ha libre en Céhan hicieron declaraciones sinceras sobre su futuro. Las sueños y metas comunes de la pareja parecen fortalecer aún más su amor. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.